La Municipalidad Provincial de Guaura ejecuta los trabajos y acabados de las modernas infraestructuras deportivas de la Playa Chorrillos, que comprende la primera etapa del proyecto integral. Es así que se ha iniciado la colocación de gras sintético en los dos campos de fulbito, así como se está pintando cuatro canchas de frontón y las dos losas multiusos para la práctica del vole y básquet. De esta forma, la obra denominada Mejoramiento de Campos Deportivos avanza en un 95%, la cual cuenta con una inversión municipal ascendente a 1.200.000 nuevos soles. Para indicarle que se está llevando una parte del proceso de ejecución de la obra de lo que es mejoramiento de los campos deportivos de la Playa Chorrillos, estamos en plena colocación de lo que es el gras sintético dentro de lo que es, como le digo, el plan de trabajo, que el día 16 de junio va a estar entregándose la obra allá. ¿Cuál es la extensión al área? ¿Cuánto? En las áreas de cada campo tenemos 35 por 20. Asimismo, el proyecto contempla el mejoramiento de graderías y escaleras, instalación de módulos de servicios higiénicos, alumbrado eléctrico, cerco perimétrico, de las canchas sintéticas y áreas verdes. Mira, como te digo, dentro de todos los estes existen tres calidades de graso. Este es uno de los mejores, estamos hablando del primero o segundo, en variedad de los que tienen, ¿no? Y en función de eso, las características técnicas, como te digo, detalladas, cuánto es el espesor de la fibra, todo eso lo encuentras públicamente en lo que es el oce. Pero dentro de las calidades, como te digo, estamos hablando de las mejores. La obra es levantada en un área de un hectáreo aproximadamente, con el único propósito de ofrecer a la ciudadanía un ambiente deportivo, donde pueda recrearse en familia de manera sana y positiva. De otro modo, les puedo indicar que tenemos dos campos multifuncionales, tenemos dos campos de graso sintético, tenemos cuatro campos de frontón, y ahí tenemos lo que es tribunas, tenemos lo que es un módulo de servicio higiénico, un módulo de vestidores, un módulo para damas, también de servicio higiénico, y un módulo aparte para niños, creo que es servicio higiénico, ¿no? Y posteriormente a esto, pues como ven en la zona del frente, se ha trabajado ya lo que es un área de lo que es básicamente parqueo, con lo que es un acceso a las playas, básicamente también se está trabajando cuatro espejos de agua, con graderías de agua que van a estar en los bordes de los espejos de agua, es un trabajo integral, ¿no? No obstante, la gran obra municipal contempla una segunda etapa que consiste en la construcción de una concha acústica con velo de agua, zona de parqueo y embellecimiento del ingreso al balneario huachano, así como la ejecución de un parque infantil con juegos recreacionales.